Bienvenidos, el día de hoy vamos a preparar estas ricas galletas de chispas de chocolate Comenzamos Voy a comenzar en un recipiente poniendo 3 cuartos de taza de azúcar morena Después un cuarto de taza de azúcar blanca Y también voy a poner 6 cucharadas de mantequilla 6 cucharadas de manteca vegetal Voy a agregar 2 cucharadas de vainilla Y también le voy a poner un huevo Y con una batidora voy a batir todos los ingredientes Una vez que ya están bien mezclados estos ingredientes Vamos a pasar con los siguientes Voy a colocar una taza y media de harina de trigo La vamos a incorporar aquí Le voy a poner también una cucharadita de carbonato Y una pizca de sal Solo es bien poquito Una vez que ya tengo ahora si todos los ingredientes Pasamos Y miren, así nos tiene que quedar Ya está todo bien mezclado Y ya por último Le voy a agregar una taza de chispas de chocolate Con una cuchara voy a estar mezclando todo Que se mezcle bien con la masa Ahora en una charola para hornear Voy a ir poniendo las galletas Voy a agarrar un poco Y las voy a hacer Bolita Las vamos a ir poniendo aquí Y las vamos a dejar Con un poco de espacio Para que no nos vayan a juntar Ya cuando las horneemos Les voy a estar dejando Todos los ingredientes En la descripción Y ahorita lo que estoy haciendo esto El horno ya lo estoy precalentando Ya lo tengo prendido Para que se vaya calentando A la temperatura que tengo el horno Es a 375 Fahrenheit Con la mezcla que hicimos Me salieron 12 galletas El horno ya está caliente Ahora las voy a meter Por 10 minutos A 375 Fahrenheit Y pues ya pasaron los 10 minutos Vamos a ver como están Miren nada más Que chulada de galletas Vamos a dejar que se enfríen Para poder partir una y probarla Y recuerden que no todos los hornos Son igual Hay unos que van a necesitar Unos minutos más O menos Ya depende ustedes también De que color las quieran sacar A mi me gustan más así doraditas Ya dependiendo el horno Y los gustos de cada quien Ya se enfriaron un poco Ahora vamos a probar A ver como nos quedaron Miren vamos a partirla Miren nada más Que suavecita galleta De abajo Está bien cafecita Que chulada Ahora si Vamos a probarla Quedó bien buena Miren nada más Que galleta Buenísima Para si quieren hacer La receta Háganla Quedan bien buenas Se las recomiendo Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Denle like Y activen la campanita De las notificaciones Para que les avise Cuando subo videos Y nos vemos En un nuevo video